De la Sierra Morena Perdió la esperanza mi amor Y cansada estará ya la ingrata, la ingrata perdura Que se me juzgó A la Virgen le pido que vuelvas Y no encuentres cariño mejor Y le digo por qué me la diste Y le digo por qué me olvidó ¿Por qué no quieres Mirar las noches de luna Junto a mí? ¿Por qué no quieres Que en la fuente limpia y clara Yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres Que tus ojos y mis ojos Se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidas Si a la Virgen le juraste Que sólo eras para mí? ¿Por qué no quieres Que tus ojos y mis ojos Se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres Por qué no quieres Por qué no quieres Por qué no quieres Si a la Virgen le juraste Que sólo eras para mí ¡Viva la Virgen le juraste! ¡Viva la Virgen le juraste! ¡Viva la Virgen le juraste! ¡Viva la Virgen le juraste!